Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente pierde la nacionalidad nicaragüense. De forma inesperada, en febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió dejar en condición de apátridas a 317 nicaragüenses. En su lista incluyó a 222 excarcelados políticos, entre los que están aspirantes presidenciales, líderes políticos, defensores de derechos humanos y hasta sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Su represalia, que solo se asemeja a tiempos de las dictaduras de Augusto Pinochet y Adolfo Hitler, alcanzó a directores de medios de comunicación independientes, escritores, analistas políticos, líderes campesinos y exdiputados. Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses. Ortega y Murillo no tuvieron límites y aplicaron uno de los peores crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. La comunidad internacional quedó atónita al observar el nivel de crueldad, saña y venganza con el que opera la dictadura sandinista, que aplastando la propia constitución política, decidió aplicar una medida que ni Vladimir Putin o Nicolás Maduro se han atrevido a ejecutar. Y están ahora en los Estados Unidos, ahora son yanquis. Son yanquis. En sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sientan españoles. Casi un año después, con la incredulidad del mundo ante esa medida, el régimen estableció en ley en enero de 2024, a través de una reforma constitucional, los supuestos motivos que conllevarían a la pérdida de la nacionalidad. Todo aquel que el Estado considere traidor a la patria, corre el riesgo de ser despojado de su nacionalidad nicaragüense, arrebatándole el derecho universal a tener una patria. Nuestra constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia. Pero esa lista oficial de 317 nacionales a los que intentaron dejar apátridas viene en aumento. Decenas de nicaragüenses sufren la apatridia de facto. La dictadura, fuera de sus fronteras, les bloquea la renovación de sus pasaportes o cédulas de identidad. Y también, con cartas, correos electrónicos o resoluciones ilegales de migración, cierra la posibilidad de su entrada al país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos la apatridia de facto, la medida abusiva que la dictadura de Ortega ejecuta contra miles de nicaragüenses. En esta edición de Inicio de Semana, conversamos con dos abogados que fueron incluidos en la lista de 94 nacionales despojados arbitrariamente de su nacionalidad. Tienen la facultad de juzgar y despojar a ningún nicaragüense, a ninguna nicaragüense del derecho a su nacionalidad. Aunque las convenciones internacionales promulgan y protegen el derecho a tener una ciudadanía, en Nicaragua, la dictadura sandinista ha pisoteado ese mandato. Que Emiliano y Dilla dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Eso sí es, es un principio elemental. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria. Y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han atribuido el derecho a eliminar la nacionalidad nicaragüense a quienes ellos decidan. En algunos casos, los más conocidos lo han hecho usando al sistema judicial y trastocando las leyes con resoluciones espurias. Las anunciaron a través de una cadena de radio y televisión por sus medios oficialistas. La pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. Detrás de ese grupo de más de 300 nicaragüenses que con nombres y apellidos leyeron los jueces del FSLN, hay otros miles que de facto están perdiendo su derecho a tener una nacionalidad. sino que también puedes estar en condición de apatridia sin declaración. Digamos que en Nicaragua los casos más frecuentes se dan de tres maneras. La primera, como lo explicaba vos anteriormente, es que no te dejan ingresar a tu propio país pese a ser nacional, tener un documento de identificación y tener un pasaporte válido. La otra es que te dejen, digamos, llegar al país, poner un pie en tu tierra, pero te expulsen como el caso, por ejemplo, de Karen Celeberti, la directora de Miss Nicaragüen, y algunos de sus familiares. Es decir, en el primer caso, al menos recibieron un correo electrónico donde les dijeron, o una llamada telefónica de la aerolínea, donde les dijeron que no podía ingresar. En el segundo caso, la tienen, digamos, más difícil para aprobar un caso de asilo político en cualquier país, porque simplemente tienen el boleto de avión, entran al país y luego retornan en otro avión, pero no tienen un documento, no tienen un correo electrónico, no tienen ninguna prueba que les permita a ellos pedir un caso de asilo político en el extranjero. Y también está el caso, que esto en menos se habla y que todavía es un poco más invisible, el caso de los trabajadores del Estado, que muchos incluso pertenecen a estructuras represivas, pero que se les ha retenido el pasaporte, o no se les extiende el pasaporte, o no se les permite salir del país pese a tener el pasaporte. Escuchamos al abogado, extrabajador del Poder Judicial y especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán. Expone los nuevos mecanismos que el régimen implementa para dejar sin patria, inclusive a los propios empleados públicos. Una situación que dificulta aún más la posibilidad de encontrar un país de acogida, donde se les otorgue el estatus de asilado político o refugiado, pues no hay documento oficial que certifique el despojo. Apatria de facto la tienen un poco más difícil en temas migratorios. En ambos casos, ya sea a través de declaración como un apatria, a través de una declaración o a través de sentencia como un apatria, de facto, como el caso que nos ocupa el día de hoy, en ambos casos no puedes ejercer de los derechos y las facultades que te otorgue, digamos, ser un nacional, de tener la protección del país y de que tu país tenga la obligación de emitirte un documento de viaje y que vos puedas fijar tu residencia libremente donde vos querás, ya sea adentro o fuera del territorio nacional. Esos niveles de persecución derivan en el delito de crimen de lesa humanidad, refiere el abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdiz. La apatria es uno de los peores actos que puede perpetrar un Estado en esta altura de este siglo, pero también en esta altura del desarrollo del derecho internacional que está, hay un convencimiento pleno de que la persona está en el centro del derecho internacional. En el centro, entonces la patria es una situación grave, inmensamente violenta, es un crimen de lesa humanidad y generalmente es practicado como lo hace el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para vengarse y castigar de forma brutal y extrema a los opositores. La retención de documentación o la indefensión que enfrentan los ciudadanos al clausurar sedes consulares contribuye a acelerar la condición de apatria de facto. El cierre de todos los consulados y de todas las delegaciones de Nicaragua donde los nicaragüenses podían obtener sus documentos ciudadanos para poder realizar incluso trámites de asilo es una forma de dejar a las personas en la patria de hecho porque la de derecho es la que atravesamos todos los que mediante una resolución injusta se nos quitó la nacionalidad el 9, el 15 y en la de febrero y en otras fechas pues donde también se han quitado nacionalidades. Entonces estos cierres por un lado lo que buscan es castigar a los nicaragüenses que han huido de la represión y también tiene un fin político que es alinearse con los dictados de Rusia. Por eso hay ese cierre masivo de consulados. Pero el efecto dentro de aquellos que incluso están en el marco de procesos de asilos en los Estados Unidos los dejen aprietos porque las instituciones migratorias de Estados Unidos son muy severas al momento de solicitar los documentos civiles como sobre todo los pasaportes y las partidas de nacimiento y los documentos de matrimonio, etc. La patria de facto es parte de la represión transnacional que la dictadura implementa para castigar a quienes han elevado su voz demandando el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. La muerte civil que recetan alcanza además a su círculo más cercano. Al volver, la denuncia internacional la única vía para exponer los alcances de la apatridia ordenada por los Ortega Murillo. En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. También pierden todos sus derechos ciudadanos y se les incautan sus bienes muebles e inmuebles para responder de los presuntos delitos cometidos. El régimen totalitario también tiene apátrida de facto dentro del territorio nacional. Aunque estén en Nicaragua también, que es algo que se ve un poco atípico, esto es lo que reconoce la doctrina, lo que reconoce el derecho internacional a través de las convenciones y es un tema que se viene discutiendo a nivel internacional porque genera nuevos antecedentes a nivel mundial. Esto es algo sin precedentes lo que está sucediendo en Nicaragua. Se había visto, sí, casos aislados en diferentes países porque la apatridia, es decir, existen otros países donde existen condiciones de apatridia, pero ahorita no estamos concentrando en estos tres tipos de casos. Pero de manera sistemática y masiva, como se está viendo en Nicaragua, eso es impercedente. Hay gente que está dentro de Nicaragua, que está totalmente impedida de realizar cualquier trámite jurídico o de derecho, de algún tipo de derecho, porque nosotros no nos podemos limitar nada más a ver la apatridia como gente que está fuera del país. No sé dónde está doña Vilma Núñez, pero si está en Nicaragua, recordemos que ella es apátrida. Y hay otra gente que no se la permite, por ejemplo, gente que se la ataca constantemente dentro de Nicaragua. Se la trata como una persona, no como una extranjera, porque ni siquiera los extranjeros merecen este trato, sino que se les trata como personas que no fueran humanas. El control absoluto del país en manos de los Ortega Murillo dificulta que se interponga una demanda contra el Estado que ayude a resarcir el daño que representa para los apátridas. Un régimen dictatorial como el nicaragüense ni siquiera se puede apelar, ni siquiera se puede recurrir a los tribunales para que se rompa este tipo de situaciones. Una de las cosas que yo decía cuando me entrevistaban aquí los medios argentinos era que yo fui declarado apátrida y ni siquiera puedo volver a Nicaragua para controvertir esta decisión, para ir a los tribunales y decir bueno, denme o protéjanme o denme explicaciones jurídicas para que yo pueda continuar con un proceso. Todos tenemos un amigo que no dejaron entrar. Todos tenemos un conocido que no dejaron entrar al país. Sin embargo, pasa algo bien interesante. Están, digamos, este método de represión que han utilizado están, digamos, sublime al punto que la persona que no la dejan ingresar a veces para no afectar a otros familiares de su entorno cercano son personas que ni siquiera denuncian, que no nos damos cuenta. Es decir, muchos de estos casos están quedando en el anonimato y es importante que la gente también si no va a denunciar públicamente que al menos busque a los organismos derechos humanos que están documentando todos estos tipos de casos para que se creen registros y así poder, digamos, visibilizar la voz hacia el extranjero de una condición que se está viviendo en el país y que pueda servir incluso para definir un estatus legal migratorio en un tercer país ya que no te permiten el ingreso. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas documenta que a 160 nacionales el régimen de Ortega ha prohibido la entrada a su propio país de ese número 15 son menores de edad sin embargo ese dato es solo un ápice de la realidad miles, por miedo deciden callar y no denunciar esa situación ilegal que revela que la represión del sandinismo no tiene límites ni respeta a edad, sexo, ni religión para Ortega y Murillo todo el que lo critica merece el destierro y en sus cabezas oponerse a ello es traición a la patria es decir la patria son ellos cualquier parecido a Corea del Norte con el culto al supremo líder es solo una casual coincidencia hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!